Música Tenemos que hacernos valer de acá del local y bueno, creo que hoy fue un resultado muy favorable para nosotros y bueno, los tres puntos se quedan acá en casa Sí, afuera del área, pues, tengo la costumbre de pegarle y gracias a eso, pues, si no le pego al arco, nunca voy a saber si va a hacer gol y bueno, mira dónde se metió ese balón y gracias a eso, pues, salió un bonito gol Ya también hemos visto ver anotaciones similares, a pierna cambiada jugando acá por la banda de la derecha y definiendo con la zurda Sí, la verdad que me gusta jugar bastante a perfil cambiado y pues, gracias a Dios, por ahí se me han venido goles así y hoy, mira qué bonito gol me salió y la verdad que a jugar a pierna cambiada, pues, te queda opción a pegarle al arco o poder desbordar y bueno, hoy me quedó una y gracias a Dios, pues, me salió bonito gol Bueno, semana corta, miércoles ya Misco, que por cierto ganó y por golear el día de hoy Sí, la verdad que este tornillo va a ser muy complicado por los problemas del descenso y obviamente nadie te regala nada y pues tenemos que ir a hacer un bonito partido allá también siempre va a ser tratar de aportar tu granito de arena hoy se me dio la oportunidad y bueno, a disfrutarlo con los compañeros ¿Qué te trae? Sí, es bonito, la verdad que la altura por ahí, quiera que no afecta obviamente cuando yo venía a jugar en contra del Deportivo Chalajú los primeros minutos es un abogado y creo que hoy les pasé factura a ellos también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!